Te lo juro, no vuelvo a caer en tu juego, sé que solo me haces mal Ha pasado el momento, no quiero tu cuerpo, aunque antes que te algo más Sé que sigues fingiendo, mintiendo, jodiendo, seduciendo a cualquier man Y no importa, el pasado ha quedado atrás, te perdono pero nunca he de olvidar Y aunque fume mil filis y me beba todo el bar, se va a borrar El olor de tu pelo entre hierba, cigarro y distinto aroma de axe Mejor súbete al carro y no vuelvas, no te extraño Me cansé del engaño, decirnos te amo y no demostrarlo De que solo me beses cuando estamos tú y yo solos en la intimidad No digas que me extrañas, pues sé que por ti hable el egoismo y la soledad La vida te enseña a dejar atrás, todo aquello que un día te lastima Ya no tengo tiempo para pelear, solamente quiero vivir en paz Te lo juro, no vuelvo a caer en tu juego, sé que solo me haces mal Ha pasado el momento, no quiero tu cuerpo, aunque antes que te algo más Sé que sigues fingiendo, mintiendo, jodiendo, seduciendo a cualquier man Y ya no importa, el pasado ha quedado atrás, te perdono pero nunca he de olvidar No hay rencores ni amor, ya no queda na', ya no llames que no voy a contestar Hoy ya no tengo ganas ni de intimar, para eso hay de sobra, yo quería amarte Solo queda disfrutar mi soledad, salir probar distintas mieles en otro lugar Mujeres tarde, me he cansado de extrañarte, salir borracho a buscarte Hoy sé antes de amarte hasta amarme, debo marcharme, de tus besos alejarme Para desintoxicarme y poder seguir adelante Te lo juro, no vuelvo a caer en tu juego, sé que solo me haces mal Ha pasado el momento, no quiero tu cuerpo, aunque antes que te algo más Sé que sigues fingiendo, mintiendo, jodiendo, seduciendo a cualquier man Y ya no importa, el pasado ha quedado atrás, te perdono pero nunca he de olvidar Y ya no importa, el pasado ha quedado atrás, te perdono pero nunca he de olvidar